El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es el órgano rector del Sistema de Educación Superior y Ciencia y Tecnología en la República Dominicana. Sus funciones son amplias y variadas. No solo desarrollar y promover la enseñanza en el área de la tecnología, en el área de la innovación, sino además verificar, controlar y acreditar las distintas instancias de educación superior en el país. Es decir, las universidades e institutos de estudio superior. El MESI, como se conoce el Ministerio, controla, supervisa y traza las pautas al Sistema de Educación Superior, promoviendo la ciencia, la tecnología y la innovación, pero también promoviendo las ciencias sociales y humanísticas. El Ministerio, el MESI, tiene funciones muy variadas. Dentro de su función está el otorgamiento de becas nacionales y también de becas internacionales, siempre pensando en la promoción al más alto nivel de la ciencia y la tecnología. Y por eso, estas becas deben estar dirigidas a promover en su más alto nivel el conocimiento y que le sirvan de base al desarrollo estratégico de la República Dominicana. En ese mismo orden, promovemos la enseñanza de las lenguas extranjeras, como el inglés, el francés y el portugués, que son lenguas que promovemos a través de la enseñanza por medio de la inmersión. Lo que se conoce como el inglés por inmersión, pero también el francés y el portugués. También promovemos el conocimiento a su más alto nivel, fortaleciendo la investigación. Por eso, disponemos de fondos especiales concursables por las universidades y los institutos de investigación. Estos fondos buscan promover la investigación en las universidades y las IES al más alto nivel. Por eso, en la actual gestión que encabeza nuestro señor presidente, Luis Abinader, hemos aumentado estos fondos de manera significativa. Y la idea es llevarlo al más alto porcentaje posible. De 220 millones que se usaron en el año 2020, para este año 2021, vamos a invertir en investigación 238 millones. Y pretendemos que para el final del presente mandato constitucional del presidente Luis Abinader, para el año 2024, esos fondos ya ronden los mil millones de pesos. para darle un verdadero empuje a la investigación en la República Dominicana, que es la manera de crear de manera permanente conocimiento. Y en ese papel, en esa vanguardia, está el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¡Gracias! ¡Gracias!